Pese a que el mismo Brian Tiquito Vásquez había asegurado tener el interés de solucionar la condición de vida de su mamá, doña Marielos, y sus dos hermanitos, este no se presentó a la audiencia de conciliación convocada en el juzgado de pensiones en Pavas. Los abogados tienen claro los pasos a seguir y la poca disposición de Brian en colaborar. Vamos a tratar de solicitar documentación en razón de que el señor Brian no es asalariado, por decirlo de alguna manera, así que para que me le puedan otorgar una pensión provisional en este momento a la señora Vásquez, en razón de cubrir básicamente necesidades especiales como lo son vivienda, alimentación y medicina. De todas formas ya los abogados pidieron a Hacienda, o sea al tribunal que solicita Hacienda las declaraciones de renta. Lo negativo para él es que de todas formas la pensión provisional se va a establecer y esperamos que en unos 15 días ya tenga una pensión provisional establecida. La madre con una pierna afectada por una parálisis implora la ayuda de su hijo. Me hubiera gustado que él estuviera aquí para que no hubiéramos llegado a un arreglo y Dios sabe que de corazón yo no quiero hacerle daño, pero necesito la ayuda, ya no puedo vender. Por no tener una profesión, ni patrono, ni salario fijo, los representantes de Doña Marielos recurrirán al Ministerio de Hacienda para documentar las entradas reportadas al fisco de Tiquito Vásquez. En su pelea en Japón se endosó la suma de 300 mil dólares alrededor de 150 millones de colones.